¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Tira para allá! ¡Este ha oballado! ¡Este ha agregado! ¡Venta a tu casa, joder! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está! ¡Para! ¡Dónde está! ¡Dónde está rápido, eh! ¿Sabe eso que tiene la noche? ¡Dónde está! ¡Para! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos! 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 El que se mete dentro, no sabe lo que hace, sino que se quede fuerte. El que se mete dentro, no sabe lo que hace, sino que se quede fuerte. No sabe lo que hace, sino que se quede fuerte. No sabe lo que hace, sino que se quede fuerte. No sabe lo que hace, sino que se quede fuerte.